El trabajo que hacen se ve recompensado. La Municipalidad de Pérez Celedón fue una de las 29 en el país que recibieron el galardón de la bandera azul ecológica. Este es el segundo año consecutivo que se logra este premio al esfuerzo en temas como el ahorro en consumo eléctrico, de agua, combustibles y otros. Se suma además la adecuada separación de los desechos. Bueno, una buena noticia para el Cantón de Pérez Celedón y para la Municipalidad en sí, es que por segundo año consecutivo tenemos una bandera azul. Eso es una prueba de que el municipio está trabajando en cambiar la cultura de nuestro Cantón, en todo sentido, digamos, tanto al interno de la institución como fuera de la institución. ¿Cómo lo hacemos a nivel interno? A nivel interno nosotros tenemos que dar charlas, tenemos una comisión dentro de la misma institución y nos dedicamos sobre todo a enseñar y a medir cuánto se ahorra en energía eléctrica, en agua, en papel, en uso de otros derivados que también nos debemos usar como el aire acondicionado, o agroquímicos, materiales de limpieza, todo, todo. Hay que irlo cambiando para ahorro de la misma institución y para un beneficio del ambiente de nuestro Cantón. ¿Qué es el agua potable? ¿Cómo se utiliza? ¿Hasta dónde utilizar el agua de lluvia? ¿Hasta dónde utilizar todo lo que es internet en lugar de usar papel, verdad? Eso es sucesivamente. Entonces, eso es una forma de ir cambiando nuestra cultura hacia el ahorro y hacia medidas en pro del ambiente de nuestro Cantón. El primer año solo fue el edificio principal, pero ahora se están incorporando los otros 10, que tienen que ver como el complejo cultural, el polideportivo, el estadio municipal, la finca municipal y demás. Se han disminuido un poquito. Nosotros, es que eso va por etapas, digamos, el primer año, el año pasado, ya hicimos, estamos haciendo como un, midiendo, midiendo y viendo en dónde es que tenemos los más gastos y cuál es la razón de esos gastos, verdad. Entonces, ¿hasta dónde ya se ve que hay que cambiar a usar paneles solares o a mejorar todo el sistema eléctrico y así por el estilo, verdad? Lo mejor de todo es que esta bandera azul es en todos los edificios municipales. Entonces, es bien grande el trabajo, porque son 10 edificios, 10 edificios que producen basura, que gastan energía eléctrica, que gastan agua. Entonces, hay que ver cuál es la razón, porque, digamos, uno dice, bueno, combustible, hay mucho gasto en combustible. Bueno, pero ¿por qué se está gastando combustible? Estamos trabajando en caminos, estamos trabajando con maquinaria. Entonces, eso significa que, aunque no querramos, tenemos que usar combustible, verdad. Entonces, hay que ver hasta dónde ir, quitando el uso de gasolina y diésel y usar carros eléctricos o de gas, verdad, e ir cambiando, esa es la opción. Entonces, hay que irse midiendo el presupuesto para ver hasta dónde podemos ya el otro año empezar con una moto o dos motos y así cambiando, para ir disminuyendo el combustible que está contaminando. En la Oficina de Gestión Ambiental buscan involucrar a todos los funcionarios. Por ello, se hizo un diagnóstico del Estado, por ejemplo, en la instalación eléctrica. Además, con el tema de la pandemia, muchos están haciendo teletrabajo, lo que disminuirá significativamente el gasto en servicios públicos. En el 2018, unos, uno. Después, ya el año pasado nos sumamos varios. Este año están todos los edificios. O sea, eso para el otro año. Exactamente. Entonces, este año ya estamos todos, se está haciendo un diagnóstico de cómo está la parte, digamos, un ejemplo, lo eléctrico. Ya sabemos qué deficiencias hay en cada edificio, qué aspectos hay que mejorar y entonces ahí ya podemos comparar. Este año va a ser un poquito difícil porque el hecho de que una mayoría de funcionarios estemos en teletrabajo va a disminuir los costos de la municipalidad, en lo que es agua, en todo, porque muchas oficinas están cerradas y esos gastos están asumiendose por la familia, digamos, en nuestras casas. Pero entonces va a haber un dato tal vez que no es muy real, porque cogemos 2018, 2019, 2020 se va a venir abajo porque son otras condiciones. Pero sí, eso es parte del proceso que hay que ir midiendo, ¿verdad? Y observando alternativas, que puede ser que el teletrabajo sea una alternativa para la municipalidad futuro, ¿verdad? A nivel de capacitación, esta pandemia nos ha hecho hacer un cambio. No podemos visitar las comunidades, no podemos reunirnos con gente en salones ni nada. Entonces estamos utilizando lo que es internet, montando todo lo que es un programa de ecogares a nivel de internet, ¿verdad? Tenemos varias familias en ese proceso. Ahorita estamos organizando otro que es para hacer charlas por medio de Zoom o Teams con empresas y es otra forma de dar información. Entonces estamos cambiando todo lo que era presencial a lo virtual. Estamos en ese proceso. La actividad de Galardón fue virtual con la participación del director del programa Bandera Azul, Henry Arias, la presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Marcela Guerrero, el presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, Johnny Araya, la directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, Karen Porras, así como la primera dama de la República, Claudia Dobles. Las municipalidades premiadas recibieron su reconocimiento de forma virtual. La Unión Nacional de Gobiernos Locales confeccionó diseños que fueron distribuidos para lucir en redes sociales y posteriormente los ganadores retirarán sus banderas físicas según sean convocados, esto para evitar aglomeraciones. En la zona sur también lograron este galardón las municipalidades de Osa y Cotobrus.